Muy buenos días o buenas tardes a todos los amigos de CINDA, a todos los socios e instituciones que hacen parte de CINDA. Mi nombre es Sebastián Dué, soy profesor en el Departamento de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte, en Barranquilla, en Colombia. Me da mucho gusto presentarles el trabajo que hacemos en lo que llamamos aquí las CAD, que son Comunidades de Aprendizaje y Docencia. Son grupos de conversación, discusión, de innovación docente. Grupos muy, muy entretenidos que gozan de un respaldo institucional y que son organizados por nuestro Centro de Excelencia en Docencia Universitaria, el SEDU, y son espacios de profesores de distintas carreras, de distintas disciplinas, que nos reunimos para tratar de reflexionar y avanzar en temas de docencia. Y en los últimos dos años he estado a cargo de dos CAD, dos comunidades, sobre la inclusión de la lógica del desarrollo sostenible a nivel microcurricular. Es una manera muy práctica de integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las distintas disciplinas que cursan nuestros estudiantes y es una manera más práctica concreta también de relacionar la misión institucional de la Universidad del Norte con los perfiles de egreso de las distintas carreras, con los objetivos y la metodología de trabajo de cada docente participante de la CAD en sus asignaturas. Les invito a revisar el documento que les enviamos y nos dará mucho gusto compartir con ustedes el fruto de nuestras experiencias. ¡Saludos! De la mano del CEDU y del profesor Sebastián Dubé, se busca verificar en esta CAD del año 2021 la efectividad que tiene el modelo de simulación como método de enseñanza y aprendizaje en mejorar los componentes de pensamiento crítico de los estudiantes de pregrado en relaciones internacionales que cursan la asignatura de política comparada de Asia-Pacífico. La intención es que a través de un pretexto, un post-test y un grupo focal se analice si este método tiene una efectividad o un impacto positivo en mejorar los componentes de pensamiento inductivo y deductivo que componen el pensamiento crítico. Muchas gracias. Hola, soy Angélica Rodríguez, directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de UNINORTE. Mi participación en la CAD, Mentes Transformadoras y Mundo Sostenible, me permitió un mayor conocimiento de los ODS y despertó un interés por cómo pensar estos temas dentro de mis asignaturas. Por lo anterior, en la clase de Teoría de las Relaciones Internacionales II, desarrollamos una actividad grupal donde los estudiantes trabajan en torno al ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Acá tuvieron la oportunidad de poner en práctica muchas de las cosas teóricas, además de pensar cómo contribuir desde la disciplina de las Relaciones Internacionales al cumplimiento de ese ODS.